Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, estamos en la isla diamante, hemos completado ese palacio de hielo que está justo aquí, hemos completado en el anterior capítulo también el templo rojo, nos queda tanto el azul como el verde para conseguir esos dos orbes para la serpentina, para entrar en el acceso a la torre donde está la serpentina morada y vamos a usar aquí el poder de hielo recién obtenido por Olivia para poder congelar ese lago que cubre el templo verde y tener acceso. Adelantamos la animación de Olivia Y ahora ese pequeño foso blago que tiene en teoría nos tendría que dejar a romper el hielo El círculo queda anulado porque es lo que tenemos que hacer y accedemos a este palacio de hielo que encontramos que es la prueba de valor, sabiduría Esta es la prueba de valor, supera tus tres desafíos para obtener el orbe sagrado Recordemos que el rojo, el de la fuerza nos costó un poco No se me fue, no fue la primera Esperemos que este Ojo De acuerdo a templo nos tenemos miedo, ya puedes echarnos lo que sea, vamos a por todo Nosotros juntando valor para enfrentarnos a algo terrible y nos vienen con una cuerdecilla de nada Ojo Que comience la prueba de valor, acércate La cuerda está atada a un objeto misterioso que no tardará en caer entre las alturas Ojo Cursar ahora para coger la cuerda y suéltalo Suéltalo para que el objeto en cuestión descienda rápidamente Cursar de nuevo para detener su caída pero solo cuando esté por debajo de la flecha Detener el objeto cuando aún está por encima de la flecha se considera una falta de valor Muy bien, puedes pasar a la siguiente fase Como sea todo así, no sé yo si... No se ve bien el objeto de la quad Es otra igual A pasar a la segunda fase de la prueba de valor, acércate de nuevo Lo mismo Hostia Hostia Obrazo la gorra, tú Para lo último no quiero ni verlo A mi me ha chafado El último me ha chafado Está la última fase Hola Hostia 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 Y Hostia 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 hijos de drogas menos mal ya por fin si coger de la base directamente en pinche no lo cojan madre mía en alguna su vida la prueba de los celebros es tu victoria no celebre nada no estoy satisfecho con ello madre mía me ha costado la mía una tontería la verdad pero al ver valor y en mario no conozco otro héroe más valeroso que tú no nos queda la sabiduría tenemos que hacer dos papel elementales para ello primero el de agua y después el de hielo igual que aquí se ha cerrado ya ese portón y así vamos a usar a Olivia vamos a exprimirla con sus poderes termina de agua Olivia mira hielo vamos a dejarlo vamos a dejarlo porque hace la animación del templo salen una otra vez ese círculo ya está todo completado a ver detrás habrá algo esta gente me encanta ocultar cosas esta es la prueba de la sabiduría suplir a tus tres desafíos para tener el cloro de sagrado vamos a ver no tenía buena experiencia con los dos primeros ni valor ni fuerza a ver cómo va este por qué que se tienen estos símbolos sí y no bien y mal ah ya sé verdadero o falso pues ya está hemos resuelto el misterio de los símbolos prueba de seguridad está chupada que comience la prueba de la sabiduría puedes responder a cada pregunta con un no o marcar tu respuesta dentro del tiempo posible primera pregunta la última obra del paseo turístico por el río es el monte de otoño no si ah guay este mola correcto la última obra del paseo turístico es el gran cañan de cartulina bien puedes pasar al siguiente paseo bien esta está chula de momento a ver tú cuando sea la segunda o la tercera a ver segunda pregunta una tonelada de acero pesa más que una tonelada de plumas pesa más es no no si no si no si es otra cosa bien voy a pasar a la siguiente fase tercera pregunta la con tres estatuas de cual es la siguiente que miento no yo no soy la mentirosa yo no soy la mentirosa la mentirosa es A B miente hostia espérate la mentirosa es A B miente C es la buena C es la buena C jajajaja se me ha leado sabía yo que No me va a decir yo soy la mentirosa B miente A C miente me lo han puesto mucho mas facil B miente hostia Espérate, que se ve, creo que va a ser la hora que invierte. Bueno, lo tenemos. En una vez se puede hacer la oportunidad de hacer el puesto de victoria. Es como que de alguna manera dicen, bueno, va, tenemos el orbe, pero ya está, ¿vale? Muy bien, vale. Somos los marcazurros de todos, pero bueno. Ya tengo suficiente en el grado. Vamos a por el orbe. Bueno, ya tenemos los tres. Y en el sabio, entre los sabios, Mario. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ya hemos hecho esto suficiente. Magnífico, ha subido las pruebas de la fuerza, la sabiduría y el valor. Enhorabuena, viajero. Ha subido las tres pruebas, así se hace a Mario. Lo que me pregunto es, ¿qué hacemos ahora con estos orbes? Olivia, no tomes apuntes más nunca porque no te acuerdas de nada. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En la isla Z, ¿no? Ya ni me acuerdo, la verdad. Ah, en la diamante, es verdad. Uff. Vamos a ver si no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver las argentinas allá. Muchos a una vez. Ahí está. ¿Había despegado eso yo ya? Creo que sí. Sí, sí, que está despegado. ¿Para qué serán esos tres huecos? No es para las orbes, mujer. Ahí están. Era una puerta, sí. Bueno, ahora resulta obvio. Entremos, que ya nos tengo de llegar arriba. Estoy suponiendo que ya es donde llega. Terminando esta nos quedaría solo una cinta. Oh, tierra, agua y fuego y hielo. Los cuatro elementos aquí juntitos. Me alegro de volver a veros. ¿A qué son estas dos? Si me había dado cuenta. Yo creo que es una zona de grabado. Así puede ser. A ver si va bien, muy bien. Me la ponéis. Estamos en... No define esto como nada. No me mola, eh. Ahora sí. ¿Vale? 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 ¿Me caigo? No... ¿Vale? ¿Vale? No es que no sale. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. A ver qué da. La verdad es que... Joder. No me concentro Relax Vale, este siempre queda aquí Esta no se tapa Queda con el tope Esperar 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 Vale, vámonos ¿Qué le ha pasado a la cara a la metal de tierra? Está viviendo Qué inquietante Mira ahí arriba también está el metal de agua Y solo tiene un ojo Lo está guiñando Qué misterioso es todo esto Me parece Que esto va a ser muy jodido Me da sensación Que estoy en un sitio complicado ¿Qué me ha llevado? Ah, se ha quitado el ojo Muy bien ¿Y la zona de grabado? ¿Por dónde? Vale, un pau Muy bien Seminar Oh, qué triste Seguro que algún regalito lo podría animar Pero me falta lo que Lo que llevaba ese triángulo Ese Ese cangrejo Vale, eso se tiene que subir Esta gema también Toma Guay ¿Qué está recomiendo? ¿Estará bueno? No tiene mala pinta La colita Vale, de momento solo tenemos ese camión donde está allí Martillazo que te llevas Trabemos huecos ¿Ves? Vale, esto está guay Que con el martillo Tal cual nos libramos del combate Tienes que ir por ese cangrejo Ese lleva la gema roja Esa es Bien Ah, esto baja Me ha pillado Copa tropa Me quieren un montón de esos amigos Vale, lo he leído Vale, lo he leído Matas brillantes para que sea un copa tropa No, no, no son tampoco No son tampoco No son tampoco Tienes que ir No son sencillitas Tienes que ir con martillo suficiente Vamos a ver Vamos a ver Toma Toma Ah, la figurita del almirante Toad Te he visto los tesores ya de aquí Muy bien ¡Ay! ¡No! Me han hecho el lío Este está sellado por Oli, ahora sí bajaremos y encontrar el cangrejo ¡Oh! Se nos escapa. Necesitamos confeti. Aquí va a salir de aquí ¿Ve aquí qué hacemos? Claro, por aquí ya no puede salir, ¿no? Se hemos atrapado. ¿No? Se ha cerrado. ¿Y ahora qué? ¡Jajaja! Vale Ahí están todos listos Vamos a dar un batido radiante Tengo una gemilla Gema roja Con mucho confeti Voy a coger Ahí está y ya está Me desanima Agua, ¿no? Vale Me desanima Muy guapos, ¿eh? Ya que el cual mental de tierra se ha recompuesto ¡Mira qué sonrisa de fría tiene ahora! Sí, ahora mola más Oh, qué chulo ¿Vale? Un toad Anda, ¿qué hacen esos toad? ¿Pegados en el muro de la torre? ¿Cómo puede ser sostenerse así? No parece que nadie los hace en la pared Un celo no será el malo Ahora que me fijo parece que lo han pegado con una cinta adhesiva Por esto Tiene que dar mucha vergüenza esta vez en esa postura tan indecorosa No puedo sacarlo de ahí, ¿no? Supongo que no hay manera de liberarlos Que el mono va a ser un celo y ya está, ya no lo han dicho Hay un punto grabado ahí Jugoso Un duro de miradas entre el papel elemental de fuego y el hielo ¿Quién vencerá? Con esos colmiestes de miles yo apostaría por el papel elemental de hielo Me ha puesto por el fuego siempre Tipo Charizard Vale, vamos a grabar, estamos más tranquilos Todo esto después de esa prueba de valor y demás Nadie lo he grabado Mucho golpe por tapar Estos colmillos no se parten tan fácil El yo creo que el de El de fuego tiene que actuar Uy, hay mucho camino aquí, eh El de fuego ¡Wow! Aquí tiene algo importante No sólo confeti ¿Hay confeti aquí? ¡Pillao! ¡Pillao! No lo valdocines hay ahí. Primero estos. Se ha roto. Mierda las botas. Oh no. Hay algo rojo ahí, oculto parece. No sé si se ve algún golpe de martillo. No, sería algo de... Alguna partida. Aparentemente aquí no se ha acabado. No se ha roto. Tengo unos martillos radiantes todavía. No se ha roto. No se ha roto. No. No se ha roto. Aquí no hay nada. ¿Por qué esto? No hay nada. Nada, nada, nada. No hay nada. Nosotros... No sé si lo fijaba. No lo creo. A ver si hay ruido. Es ruido. Entonces tiene que haber algo todavía. Ah, es que si no, no tiene sentido. ¿Y dónde estaba el baldosín? Ah, ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, no lo había visto. Hay un baldosín encima de la rampa. Amigo, línea recta. ¿Qué se está quieto ahí? Vámonos. Venga. Oh, ojo, ahora aquí. Estamos en el fuego, pasamos del hielo al fuego. Un simple gesto. ¿Esto debe recordar las baldosas? Sí. Dale. Dale. Sí. ¡Hala! Buah. Ya me han hecho el lío. No, no, no me acuerdo. 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 Me caigo, duro. Esa. 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 ¡Sácamelas! ¡Va! Si no que caigan. Uno, dos, tres... No cambia el ritmo. Me pone más fácil. Pero es que ¿qué rollo hacen ahí, tío? Aquí ya me equivoco. Vale. Vale. Brazos. Deja en la bola. Berrite los colmillos. Iremos a la siguiente entrada. Al pavimental de hielo se arreía con confianza, pero ha sido demasiado sabervia. Este salto es para el de fuego. Ya dije que yo soy equipo de fuego. O sea, vamos a ganar. Vale, ¿y aquí qué? Ah, vamos a saltar por aquí. Creo que he golpeado todos ya. Se puede usar por aquí. Sí. Déjame, déjame. Pam, 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 pam. Bueno. Eso es, grabamos y seguimos. Renconfetti es bueno. Todo lo bueno. Imposible. ¿Susper… No hay problema. Lo mismo ya… No hay problema. 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 Le busca que ya no hay problema. Ahí se queda. ¿Por qué el primero sigue el otro? No lo sé, la verdad. Lo que vamos, se cae, se certifica. Eso es lo que voy a hacer. Martillas, hachas, lo que sea. Siempre he dicho que sean martillas. A lo mejor no son martillas. Se van a romper las botas. ¿Qué? Ya está a todos los huecos también, o sea no le quedará mucho, yo creo que aquí está el malo ya. Pues se ha atrapado, hecho los trofeos y demás. Ostras, estos son los grandes. Tres grandes. No sé, no sé, no sé un buen caramba este. Un solo legendario. No sé, no sé, no sé. Otras botas, tope, no caen. Voy a eliminar a estos que me interesa. Que eran dos grandes. Elimino también a tres lanzadores. Ahí va. Ese es sacrificado. Me atacamos todos a la vez. Muy bien. Ojo, 30 de vida. Usamos a los toads un poco. Hasta el amarillo, que me den algo de vida también. No hay ningún generoso. Muy bien. Gracias, toads. Sois muy amables. Tenemos a los tres en fila. Botas y arros radiantes. Confiamos en que los eliminemos. Si no estamos fastidiados. Vale, se eliminan los cuatro. Creo que así va a ser de segunda oleada o algo. Y lo hemos liado. Vale. Lo primero que vamos a hacer es... Como no sabemos si viene algún banco o alguna cosa para recuperar. Vamos a tomar una seta de estas brillantes. Que no están como 100 de vida, creo. Eso es, 130. Ya vamos a preparar un poco. Mira, hay un corazón aquí. De 100. Vale. Yo creo que sí que estamos en el frente del malo. Vamos a acabar. Y vamos allá. Ahí está. Por fin hemos llegado arriba. Fíjate a qué altura estamos. Esta escurridiza serpentina morada. Esto es como se supone que vamos a subir hasta aquí para cargarnos el carrete. Eh... Hay una torre dedicada. Paso que subo. Ahí está. Ahí está. El celo. De problema pegadiza. Cinta adhesiva. Es el tal Mario. Tengo un mensaje para ti de parte del jefe. ¿Por qué no vienes si te lo doy? Y tú niña de papel. Sé buena y buena. Vuelve con Ori. Que ya era hora de que te vayas a la cama. Así que queréis cargaros esta serpentina, eh. Pues es una idea muy poco atinada, que lo sepáis. ¿Os suponen algún problema las tiras de papel? ¿No son lo bastante felices y divertidas para vosotros? Creo que ya sabemos quién pegó a esos tota la torre. ¿Cómo acabaran estos inocentes artículos que me gustaría convertiros en villanos tan predecibles? Eh... No sois predecibles. Soy pegajosa y a mucha la honra. Si no queréis atreídos a la causa, pues lo vais a agradecer por las malas. Ahí viene. A mí lo que me choca es lo de los complementares. No sé por qué. Creo que no vamos a pasar muy bien. Venga, simpáticas. A ver si eso de pegar se os da tan bien como a mí. Vamos a darle un golpe ahí. Me da el sello de Oli. Anda, ¿qué hace todo ese rupto en el cofre? Pero bueno, seáis pelmazos. ¿Qué os parece bonito desparramar así lo que había guardado en tanto esfuerzo? Martín legendario. A ese lado. Y a ver qué lo hacemos. Veamos. No es muy fácil. No es fácil. No es fácil. Pero mira, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Vamos a ver si esos vulnerability agresores. Toma, mitad de la vida, supongo que tenemos que romperle todo el porta arroyo, ya tenemos que ir hacia el otro lado, pam pam pam, si, vale ahí llegamos hasta ese extremo, doble ataque o cofre, vamos a usar las dos cosas, cogemos la baldosa, es la jugada perfecta creo, cofre, sacamos puntos, golpes, tengo la baldosa, tengo el sobre, a ver esto, doble ataque y golpe, martin legendario dos veces, vale, me queda un cuarto de porta arroyo, me ha quitado bastante, me ha quitado bastante, vamos, recto, recto, vale, aquí está el golpe, bien por dos un corazón, vamos con todo, toma, no hay que ser tan fácil, no hay que ser tan fácil, no hay que ser tan fácil, ves, ahí está el rollo solo, que nos ha acabado con ella, menuda jeta tenéis, mira que cargaros, mi exclusivo porta arroyos, valía una fortuna por no hablar de su valor sentimental, si hay alguien que acerco por unas malas, se hace y punto, venga vamos a pegarnos en serio, la cuchilla, la blinda ahí, siento ser tan cortante, pero no me dejáis alternativa, venid aquí que os voy a pegar un buen repaso, que barbaridad, mira eso que se ha puesto, tiene pinta hacer daño, paso que ataco, ya os hará la cinta, vamos, vamos, tenemos el fuego a nuestro alcance, y tenemos la mano a nuestro alcance, le pegamos tal cual un mastegote, le podemos pegar, y abrimos cofre, bien, me parece bien la idea, se muere que nos recuperamos, vamos a jugárnosla, las bandosas, vamos a ver que le hacemos a la cinta, ya os va a pasar, mira, des opción, a quitarle, dale a quitarle a quitarle, tira la cinta ourísima, tira 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 tiraimportante, vamos a quitarla a mitad de lo casu, bloqueamos, Bien, hay que recuperar vida El siguiente turno Recuperar vida, si a si Recuperar vida Y quitar la cinta Se desplaza todo Vamos a usar la actual Me voy a mandar vida Me voy a mandar una pista Vale, vida voy a recuperar En este camino Joder, es que se mueve todo Vida voy a recuperar, no sé cuánta Pero voy a poder pegarle un golpe También Y no voy a poder activar la casilla Que es lo que me interesa a mí Es cuarta demasiada con 59 vida Puedo recuperar vida también Cuando llegue allí Pero estoy haciendo un por dos Bueno, vamos a ver Tres Es que no merece la pena hacer un golpe Tres Y ahora me voy a recuperar vida Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esta es que nos sigo para Pogna si que llego, vale, en esta si que llego. Vale, las cartas ya. No tendría que soportar un ataque de fuego el enemigo este, pero no. Limpiamos tablero. Podríamos quemar la cinta, si va bien hecha marea. Tengo que bloquear, 81 de vida. Vamos a hacer la cinta. Tenía que dejar un turno sin hacer la cinta. Que vea demasiado. Son 6. Vamos a llevar un arzal desde que empezara. Podemos irnos a dar algo de vida. Vamos a darle 400 monedas, pues así. A ver, son 554. 30 de vida. Vale. Super importante. Vamos a buscar el on. Vamos a buscar... Coger... El resto... Vale. Estivamos casillas. No hay casillas. No sé si salen las casillas y están activadas. Están activadas. Bien, perfecto. Lo joder perfecto hubiera sido que hubiera pillado una casilla y no hubiera... Vamos a usar un champiñón normal. Vamos a pegar más. Es que me he liado ahora. Necesitamos la baldosa de pegar de brazo. No la baldosa de fogo. ¿Esta es la de brazos? Sí, esta es la de brazos. Porque está el golpe ese delante, tío. Vale. Vale. Aquí llegamos. Se mueven los tres juntos. Los tres... Los tres círculos. ... Claro. Vale. Vale. Lleguese. lado. Bueno, parece que aquí es cuando va a hacer un ataque especial, ¿no? ¿Cuándo hace eso? Ahí sí que lo mejor que creo que puede hacer es lo de fuego. Veinte de daño. Vale, no hay cinta. ¿Vale? Hacemos recto. Recto. Creo que sí la la vamos a poner. Creo que sí que acabamos con él por fin. Fuera. Bien. Ya salió el cartón. ¿Qué daño duele? Ya basta, me rindo, prometo de irme al nuevo código de conducta. No volveré a pegarle a nadie. Ningún sentido. Jefe, Rey Oli, haz algo. Tienes que vengarme. ¿Qué más da? Un mundo de Toads, ¿no? ¿Tenemos ahora? Ya podemos alcanzar la pequeña. Haz los honores, Mario. Me ha faltado una a la verde. Seguad que vende. No volverme a empezar. Bien, ya solo queda una serpentina No la hemos visto en ningún momento, ¿verdad? Podría estar en cualquier parte Por no saber, no sabemos ni de qué color es Lo hemos cargado, la roja, la azul ¿Y cómo? ¿Me quieres decir que la serpentina verde ha estado aquí todo este tiempo? Uh, al cielo tenemos que ir Sube, sube, madre mía, se atraviesan las nubes ¿Y cómo vamos a seguir su rastro? Yo no puedo flotar tan alto y no puedo engañarnos Tú tampoco llegas ahí saltando ni de broma No habrá alguna pista por aquí, supongo que es demasiado a pedir Ponte a cortar los cuadros y accederás al paráigrafo de Ipsafacto ¿Qué padre va a meter ese hielo? Venga, va, adelanta, adelanta Hielo dispuesto Tierra Tierra Noуры Bien, por ejemplo Yo creo que me mandó el lanzaje Bueno, eh, aquí está el de esto, aquí es el de abu алл Ahí es fuego ¡Vamos! ¡Suscríbete! El último de los cuatro Ahora con quinto podemos hacerlo Así queda con los cuatro La verdad es que el de hielo no tiene mucho sentido pero bueno ¡Ya había cogido viento! Lo puse de que sea arriba Que rayos de luz tan enorme, fíjate como atraviesan las nubes, estas estallamando, la luz no se llama ¿verdad? Aquí tienen una que se haya grabado. Sí, guarda ahí, pero no es lo mismo, vamos. Estamos en el paraíso, qué clase de lugar es este, ¿dónde estamos? Por lo que parece es una altura bastante considerable, aunque tanta nube no se ve mucho. Mira, ahí está la serpentina verde, o sea, de entre las nubes, ¿a dónde conducirá? Pues no, no. ¡Es el cielo! Bienvenidos al paraíso. Es el cielo. Qué bien, se ve un cartel, hemos encontrado el mismo paraíso. ¿Qué significa eso? Porque no sé nada mal. La verdad, yo estoy entusiasmada. Es el cielo, muy muerto. No sé, me has recibido una vuestra visita a ser bienvenidos al es paraíso. Es paraíso, qué nombre tan curioso. ¿Qué querrá decir? ¿Y por qué van vestidos de blanco de Sostoa? Aquí se respira mucha calma, me parece todo muy misterioso. ¿Amento las muestras, pero antes de entrar, les voy a traer a registrarse? Eh... Bienvenidos al paraíso Mario. No soy ni las fuentes termales, lo hacen una luz ideal, un lugar ideal para relajarse, ponerse y reflexionar. Qué bien, me apunto, suena que todo esto vendría de amor de bien en mi mente y en mi cuerpo. La donación recomendada es de 1.000 monedas, es obligatoria. ¿Quieres efectuarla ahora? Sí, las 1.000 monedas que no están nada, por todas las monedas. Venga, estoy deseando relajarme, reponerme, revitalizarme, y no lo que haga falta. Muchas gracias, espero que disfrutéis de nuestras instalaciones. Por cierto, ahora mismo tenemos en marcha una producción para bañistas en Pederni 2. Todas las tarjetas selladas y control de fuentes de que hagáis uso. Vale. Si os ponéis dosis de todas las fuentes termales, os entregaré un premio especial. No olvidéis pasaros por la estación diseñada de cada fuente y traer esta tarjeta con la de la que tenéis del todo. Estéis informados, ahora disfrutad del paraíso. Que guay, lo voy a dar un momento a relajarme, reponerme, restaurarme, recoger ese premio. Vamos a buscar una zona de grabado. Eh, Olivia. Premio de todo. No vamos a hacer nada que no queramos. Mira, se nos pone que sale el agua. Quería que fuésemos a ver. No, Olivia, a ver. Yo quiero grabar. Eso está mal, la verdad. Esto me gusta más, ¿ves? Vamos a grabar la vida actual y ya está. Y se acabó. Va a faltar la tubería 6. Esto ya está hecho. Un nuevo trofeo especial del museo. Bueno, pues sí, lo vamos a dejar aquí. Es un capítulo súper largo. No sé cómo resultará luego en la edición, pero me parece que sí. Espero que os haya gustado y ya sabéis. Darle like y suscribiros para más Paper Mario The Gaming King. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.